¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el vídeo te gusta, como siempre te sabes, que dando un like me aportas muchísimo. Si te suscribes también, mucho mejor. Y nada, comencemos. La primera imagen que he guardado es esta. Luego he decidido subirlo un poco de brillo y tal, tratarlo un poco para ver cuáles son los carteles. Y nada, aquí la tenéis ya editada, por así decirlo. Y se ven varios carteles del señor este. El señor este creo que era el compañero del malo, que se llamaba Douglas Ballet. Pues este es el compañero del malo, de la película. Y como ves, tiene carteles, pero de un montón de gente. Puedo ver por aquí a, por ejemplo, Foxy, Jaguarly Bonnie, Nami, Luffy, Robin, Scratchmen Apu, Chopper. Hay un señor ahí que se llama Butler. He buscado información sobre él. Y la verdad es que no he encontrado nada sobre ese personaje llamado Butler. Butler, no sé si es de un relleno, de una película o qué, pero creo que no es ningún personaje que haya aparecido antes en One Piece. Como ya sabéis, esta película va a ser una pasada y va a traer a más de 200 personajes de One Piece que ya han aparecido antes en la franquicia. Pero parece ser que el Butler, ese que aparece ahí, que estáis viendo a la izquierda, no es ningún personaje que ya haya aparecido en One Piece. Porque lo he buscado en Wikis y todo eso, y no lo he encontrado, la verdad. Por la derecha vemos un cartel de Sanji, de Lo, abajo de DocQ, que es el compañero, el doctor, el compañero de Kurohige. Que es bastante raro que aparezca un cartel de él cuando nunca lo habíamos visto, pero vamos. Es para que sepamos que va a ser como invitado a esta fiesta de piratas. Que no sé si lo recordáis, pero One Piece y Stampede va a tratar como de un gran evento de piratas, una competición, algo así. Una gran fiesta de piratas en la que el tesoro, algo así, el premio, era algo muy importante de Goldie Roger. Algo así parecido, algo así Nakama, no me acuerdo muy bien. Porque el Douglas Ballet, el antagonista, creo que fue tripulante de la banda de Goldie Roger. Otra cosa en la que me fijo, aquí a la izquierda que pone el Dorago, que no sé quién será, la verdad. No sé si me suena otra peli o algo de eso. Arriba la feed, que también es de Kurohige. Pasamos a la siguiente imagen para seguir viendo. Y como podéis ver, más carteles de recompensa, la he vuelto a editar para poder ver un poco mejor. Y vemos a la izquierda, por ejemplo, el que más me fijo es Lucky Rocks, que es compañero de Sanx. Es decir, un compañero de Sanx que también aparezca aquí. O sea, se han confirmado que va a haber un montón de personajes, pero de Junkos, creo que solo se ha visto Kurohige. Entonces que apareciese Sanx también y sus compañeros sería una auténtica locura Nakama. Sería increíble poder volver a ver a Sanx de nuevo. También vemos más arriba Bellamy, Killer. Hay una imagen que me llama la atención, y es que a la izquierda de Ustas Keith está Pecoms. Me parece muy raro que se haga Pecoms buscado ahí, cuando esto en teoría, sé que no es canon. Las películas de One Piece no suelen ser canon, pero esto es después de la saga de Pygmom, entonces no lo entiendo muy bien. Arriba de Ustas Keith, por ejemplo, también aparece Fisher Tiger. Y a su derecha, Mihawk. Abajo de Mihawk, Doflamingo, Dory, el gigante. Hay un montón de carteles, entonces esto, más que hacerme pensar en los participantes del Battle Royale o lo que vaya a ser este evento de piratas, me hace pensar en que son dos personajes, el presentador este y Douglas Ballet, que han ido estudiando durante mucho tiempo a los piratas, en lugar de querer invitar a todos, porque evidentemente no pueden invitar a Fisher Tiger, que está muerto. Y, no sé, es un poco raro. También veo el cartel de César Clown, Gecomoria, Rockstar, que fue el pirata que fue a hablar con Barba Blanca, no sé si lo recordáis, Beppo... O sea, hay un montón de personajes, pero por ejemplo, personajes como Fisher Tiger, que ya está muerto, pues evidentemente no pueden participar en el Battle Royale. Así que, más que ser esto a los invitados, perdón, también estoy viendo a Beck Beckman, debajo de Luke y Rose. Quiero decir, estos a lo mejor no son todos invitados a la fiesta, porque no van a poder ir, evidentemente todos. Sí que parece un estudio que estos dos piratas, Douglas Ballet y el otro, han hecho como un estudio de todos los piratas actualmente, de sus carteles de recompensa, de por qué están buscados y ese tipo de cosas. Otra imagen de carteles de recompensa, creo que de aquí te he comentado todos, Zoro, X-Drake, Uruogre, Luffy, Chopper, Bege, Robin, Jaguar Leibonet, Doc Q... Y parece que no hay ninguno así que no haya nombrado antes. Luego tenemos este, que también le he subido el brillo, para mostraros a Pandaman. Pandaman, me ha rayado mucho el de abajo a la izquierda, que está ahí abajo de Nami, porque, digo, esa cara me suena, pero parece muy raro, no sé qué. Pero es Foxy, o sea, pensaba que era diferente, pero es Foxy. Aquí realmente en esta imagen se demuestra que están todos los mugiwaras. A la derecha de arriba podemos ver a Poa Hanko que hay tapada, a Pandaman junto a los mugiwaras. Y abajo a la izquierda está Foxy, me ha rayado un poco porque, más que parecer Foxy, o sea, se parecía a Foxy el peinado y eso un poco en la nariz, pero parecía un demonio y encima no se ve muy bien. Pero sí es verdad que en la primera imagen que os he mostrado se ve ese cartel igual y es Foxy. Tenemos la siguiente imagen, que es la de los mugiwaras llegando a la isla. Como podéis ver, es una isla así muy grande, con un canal por el que están entrando un montón de barcos, de piratas, evidentemente, llegando a este evento. Y en el centro parece que hay como un cráter, así un agujero muy grande, con un hueco muy grande, básicamente. Para que ahí se hagan batallas navales o algo, algo tiene que pasar ahí. Pero vamos, caer un centro ahí, el epicentro de todo, tiene que estar relacionado con el evento, está claro. Bueno, como podéis ver, estas son imágenes del evento. ¡Eh, Pandaman! Son imágenes del evento, ahí están todos los piratas de rellenismo, piratas que no han visto el mar en su vida, que no se sabe ni cómo han llegado hasta aquí, que seguramente sea el nuevo mundo. Pero aquí están todos los piratas de relleno, con sus panderolas, de barbacoa. Hay una cosa en naranja que parece un perro que está sufriendo también, no sé qué le pasa. Y bueno, luego llegamos a algo más importante y es que en el tráiler aparece Usopp. Ahí tiran el suelo con algo de sangre, muy poca sangre, la verdad, para estar tan jodido. Pero aparece Usopp tirando el suelo y escuchamos a Luffy gritando Usopp. No sé si os ha pasado a vosotros viendo el tráiler, que os dejaré el link en la descripción. Pero cuando Luffy grita Usopp, se me pone la piel de gallina. O sea, es que no sé, escuchar a Luffy gritar de esa manera, vemos a Luffy gritar enfadado, porque claro, alguien le habrá propinado una paliza a Usopp, otra vez. Como pasó con Franky en la Franky House. Pero vamos, vemos a Luffy preocupado porque han dado una paliza a Usopp. Más tarde aparece Baggy. Bueno, esto no, esto aparece antes de lo de Usopp en el vídeo, pero bueno, lo he puesto más tarde. Eh, aparece Baggy por una especie de barrio así de casas de madera. Y la siguiente imagen que venía después de esta era la de Luffy tocando ese brazo herido. Que esa la puse ya en otro tráiler que salía. Entonces me hace pensar que podría haber un enfrentamiento entre Baggy y Trafagar Luffy. Que me encantaría, la verdad, porque siempre ha habido ahí una conexión rara en plan de... Eh, Luffy puede desmembrarte dentro de la room, pero Baggy también puede hacerlo por sí mismo. Entonces tiene efecto la OPE-OPE, no tiene efecto... Eh, si me preguntáis a mí, yo diría dentro de la room. Baggy el paraso tiene la capacidad de separarse cuando quiera. Sin embargo, dentro de la room, el que manda es Loh. Entonces si Loh hace una room, le separa como él quiere. Aunque Baggy pudiese separarse, pero no puede moverse. Porque hace lo que la room quiere. Loh podría separar a Baggy como quisiera. Y si luego quita la room, pues Baggy lo tendría tan fácil como volver a unirse porque es su capacidad. Para mí pasaría eso con sus dos poderes, pero no deja de ser una relación muy... Muy especial entre dos Akumonomi. Así que es eso. Podría haber una teoría sobre que Baggy el paraso pelee contra Trafagar Loh. Y podría ser interesante, la verdad. Dos ex Shichibukai o Shichibukais. Bueno, ex Shichibukais Loh y Shichibukais Baggy el paraso. La siguiente imagen es la de Douglas Ballet. Que como podéis ver, aquí aparece muy rojo de piel, no sé por qué. Creo que era más blanquito de piel. Aquí aparece rojo alemán en Mallorca. Pero se le ve un personaje bastante fuerte. Me he fijado en una cosa y es que en su brazo derecho. Como podéis ver tiene un símbolo y pone 0-9. Luego veremos que el 9 vuelve a aparecer en otro sitio. El 9 parece ser algo relacionado con su... Es un 9 o 90, podría ser si lo giras, claro. O 0-9, bueno. Que el 9 parece ser el número de este personaje, no sabemos por qué. Tenemos que esperar más para verlo. Parece un personaje corpulento y que va a ser un personaje poderoso. Luego comentaremos un poco sobre su Hakumo no Miikera está confirmada. Esta imagen es sobre Douglas Ballet también. Aquí vamos a verle con su cartel de recompensa. Me gustaría que confirmaran el número de su cartel de recompensa. Aunque no lo creo porque si lo veis por la izquierda, cerca de la mano del personaje. Que imagino que es un personaje femenino. Seguramente sea Tashigi que esté buscándole. Porque antes ha salido una imagen de Smoker y Tashigi sentados en una mesa como infiltrados, por así decirlo. Cerca de la mano izquierda de esta supuesta Tashigi vemos el cartel roto y abajo a la derecha también. Entonces imagino que nos van a dejar con las ganas y no van a mostrar la cifra de recompensa de este personaje. A mí personalmente me gustaría muchísimo para ya poder ir haciendo un estudio también, por así decirlo. De cuáles son las cifras de recompensa de varios personajes. En plan de, mira, Luffy ya está en 1500. Bueno, es que tampoco puedo hablar mucho por el manga. Pero varios personajes de Big Mom también están por encima de un billón. O sea, quiero ver los números bien y quiero ver dónde podemos situar a Douglas Ballet. La siguiente imagen he visto a Sanji peleando con alguien. Aunque realmente no me parecía Sanji. Digo, ese quién es, parece el tritón amigo de Arlong de los labios raros. Y le veo peleando con alguien a la izquierda y digo, ¿Quién es ese? Hasta que le he visto el humo y es Smoker. ¿Por qué lo digo así? Sí, porque digo, wow, Sanji por fin peleando. A ver si le dan una buena pelea y tiene la oportunidad de redimirse, de hacerse ver más fuerte después de su saga que ha sido un poco desprestigiado, por así decirlo, por los fans. Pues no, va a luchar contra Smoker. Yo digo, mejor que tenga un rival fuerte, ¿no? Mejor demostrar que es fuerte peleando con alguien fuerte y quedar bien. Porque con Bergo no quedó demasiado bien parado, con no sé qué, en su saga tampoco. Pero es que, por ejemplo, si Smoker fuera fuerte, que a mí es un personaje que me encanta, vale. Pero Smoker es otro personaje que le han dejado por el suelo. Porque llega Pan Hazard y le gana Luffy, le gana Loh, le gana Bergo. Le da una paliza de Flamingo también. Es que quedó por los suelos, Smoker. Y eso que tiene un nuevo diseño, muy guay. Pero bueno, a mí el personaje me encanta. Una lástima que esté tan abajo ahora mismo y que la te han hecho ver tan débil. Y Sanji, pues ojalá hubiera tenido un rival más fuerte con el que puede redimirse. Pero claro, la siguiente imagen que veo yo después de esto es a Zoro peleando con Fujitora. Y digo, no podéis hacer esto. Es que claro, luego estáis provocando que la gente normal que ame a Zoro y haya gente que odie a Sanji. Porque claro, tú pones a luchar a Zoro con un almirante de la marina que parece muy poderoso y a Sanji le das a Smoker. Pero bueno. En el caso, Zoro y Fujitora se encuentran de nuevo. Seguro que va a ser una pelea. Espero que dure bastante la pelea. Que no sea esto de que se chocan las espadas y hasta luego. Imagino que no, porque hay una pista y es que Zoro lleva el pañuelo opuesto. Si Zoro lleva el pañuelo es que está luchando en serio. Y es que va a ser una lucha de más de una escena. Espero. Porque One Piece también es lo típico que hace siempre de tal contra no sé quién. Y la lucha que te ponen en ese capítulo o en ese episodio del anime de ese tal contra no sé quién es una escena. Y ya está. Y ahí tienes tu X contra X. Entonces espero que sea un Zoro versus Fujitora. Pero de verdad, que dure más, que sea más de un minuto. Que peleen en serio. Zoro lleva la bandana. Así que imagino que puede ser una pelea en serio. No espero de Zoro que rote un almirante. Porque quedaría muy mal parado el almirante. Y bajaría el nivel de todos los almirantes. Pensar que Zoro ya puede ganar a uno. Cuando no ha mostrado todo su máximo poder. No digo que en un futuro no pueda. Pero ahora mismo me gustaría ver un empate. No me gustaría ver que ni que Fujitora gane a Zoro. Ni que Zoro gane bien a Fujitora. Por así decirlo. Así que me gustaría ver un empate. Me gustaría ver poder por parte de Zoro. Que todavía no ha podido demostrar todo lo que ha aprendido. Por así decirlo. Y creo que va a ser una pelea interesante. No como la de Sanji. Bueno la siguiente imagen que he decidido capturar. Es la de Luffy en Snake Man. O sea yo todavía no me había fijado. O sea creo que lo había visto Luffy en cuarta marcha. Y había subido fotos de él. En estos trailers de One Piece Stampede. Pero creo que todavía no lo había visto en Snake Man. Y me alegro mucho de verlo en Snake Man. A ver más cosas de esta transformación. Que solo hemos podido ver una vez contra Katakuri. A ver que trucos tiene Luffy en Snake Man. Que poderoso es y tal. Porque solo le vimos herido peleando contra Katakuri. Y tengo muchas ganas de verle la verdad. Y nada la siguiente imagen que tenemos. Sería la de este robot gigante. Como veis tiene un 9. Dentro de este robot gigante está Douglas Ballet. Imagino que su forma de pelear es esta. Siendo un megazor gigante. Un robot gigante. Que pelea contra. Contra quien pelea Nakamas. Este puede ser el final de la peli. Contra todos los Supernovas. O eso estoy viendo yo. O eso he visto en el trailer. Más o menos aparecen todos los Supernovas. Y el concepto creo que va a ser ese. El final de la película. Los 9 Supernovas. Justo 9. Son 9 ¿verdad? O son 10. Bueno. Todos los Supernovas. Contra el robot gigante de Douglas Ballet. Podemos ver a gente derrotada. Como Killer y Hostas Kid. Scratchman a Pug por el suelo. También tirado con Bege. En fin. Se ve que el robot va a ser poderoso. Y que les va a dar bastante batalla. Lo que es bueno para la peli. Que sea divertida. Y por último podemos ver. Como Douglas Ballet. Utiliza desde el robot. Su poder de Akumo no Mi. Para hacer al robot más poderoso. Hace crecer su brazo. Veis que se pone todo morado y tal. Porque la fruta que comentaba yo antes. Es la gasa gasa no mi. Es la fruta de Douglas Ballet. Y es la que le permite combinar materiales. Es decir. No sé cómo lo hará. Pero él está utilizando esa fruta. Para hacer más poderosa al robot. No sé si cogerá acero del suelo. O acero del que le he tirado estas kits. O lo que sea. Pero él ha podido tocar ese acero. Y el hierro. O el material que sea del robot. Combinarlo. Y hacer al robot más poderoso y más fuerte. Entonces no sé. Me parece una fruta bastante interesante. La verdad. A ver qué pasa con ella. A ver si saben utilizarla bien en la película. Y nada. Espero que la película esté genial. De hecho os dejo en la descripción del vídeo. El tráiler. Para que lo veáis. Porque está bastante interesante. Os juro que One Piece también tiene una pinta increíble. Eso de que se hagan tantos personajes antiguos. O sea. Confirmados 200 personajes de toda la franquicia de One Piece. Eso es impresionante. Yo ya os digo. Soy muy fanboy de One Piece. Entonces. En cuanto aparezca Smoker. Oh Smoker. En cuanto aparezca otro. Yo que sé. De Flamingo no. Por ejemplo. Está en la cárcel. O estoy ahora por ahí su cartel. En cuanto aparezca cualquier personaje. Va a decir. Hostia mira ese. Hostia mira Basil Hawking. No sé qué. Y me va a emocionar un montón. Tiene una pinta increíble. La verdad. La película. Así que nada. Nakamas. Espero que. Echéis un vistazo al tráiler. A ver qué os parece. Que comentéis aquí abajo. Qué os parece el vídeo. Espero que os haya gustado. Que dejéis un buen like. Y os suscribáis. Y si os gusta este tipo de vídeos informativos. Y queréis más. Pues con más razón. Tenéis que dar un like. Un saludo Nakamas. Adiós. ¡ emoción! ¡Bienfluo acapé! ¡Bienfluo acapé! ¡Gracias!